¿Qué hubo les? Pues en el ocaso del sexenio de Enrique Peña Nieto y al fin de su mandato como secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Cepeda recibirá un premio este jueves 20 de septiembre en Washington por su liderazgo en la defensa hemisférica. Aunque parezca sorprendente, esta fraternidad marcial que existe en todo el mundo básicamente, acostumbra hacer este tipo de premiaciones sin tomar en cuenta los antecedentes ni el récord de quien va a ser galardonado. En este caso, en la capital de los Estados Unidos, el Centro para Estudios de la Defensa Hemisférica, William Perry, le entregará al general mexicano este galardón supuestamente por garantizar la seguridad estratégica del continente. Sin tomar en cuenta, claro está, que México está sumido en una crisis de inseguridad por la violencia que se ha generado debido a la lucha militarizada que inició en el sexenio de Felipe Calderón, el sexenio de la muerte, en contra del narcotráfico y el crimen organizado. Ya hemos hablado bastante en siete minutos de noticias e ironías sobre estos problemas que han generado la presencia de elementos del ejército y la marina en el combate al narcotráfico. Junto con el Colegio Superior de Guerra de Brasil, el secretario mexicano recibirá el premio de manos de Sergio de la Peña, quien es el subsecretario de Defensa Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Pentágono. Las razones por las cuales este centro le da el galardón a Sin Fuegos Peda son por considerarse que ha sido un hombre que ha contribuido con mucho a garantizar el estudio de la defensa en el hemisferio por mantener la hegemonía a un reconocimiento del estudio, de la seguridad. Pero yo pregunté en el centro si había o se había tomado en cuenta la situación de los derechos humanos, porque recordemos que organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado al ejército mexicano, a integrantes del ejército mexicano, en graves violaciones a las garantías individuales por parte de elementos tanto del ejército como de la marina. Y hay varios casos sobresalientes bajo la dirigencia del general Sin Fuegos Peda. Recordemos el caso de Palmarito o Tochopan, municipio de Quecholac, en Puebla, en donde se habla de la ejecución arbitraria de dos personas y es una denuncia reciente de 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y obviamente el caso emblemático en este sexenio de Peña Nieto y de este general al frente de la Serena, como es el caso de Tlatlaya, ocurrido el 30 de junio de 2014 en el Estado de México, en donde nos dimos cuenta y de acuerdo a las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que militares ejecutaron a 15 de las 22 personas que se encontraron asesinadas en esa bodega. Menciono todo esto porque pareciera que la situación de México y el involucramiento de las Fuerzas Armadas en esta crisis de derechos humanos que hay en nuestro país no es tomada en cuenta a nivel internacional y que solo nosotros los mexicanos pareciera que nos quejamos dentro y nadie nos escucha. Y es lamentable. Digo, entre los militares se pueden dar todos los premios que quieran, pero me parece que para un premio internacional de tal envergadura, aunque no sea directamente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero presentada por un subsecretario de defensa adjunto deberían por lo menos tomar en cuenta las denuncias, la situación de los derechos humanos que se vive en México y la posible participación directa también de elementos del ejército mexicano en esta grave, pero grave crisis de garantías individuales que vivimos los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo del país, presentó un programa nacional de reconstrucción a un año del sismo del 19 de septiembre y una bolsa para garantizar los beneficios a quienes se vieron afectados por el sismo de 10 mil millones de pesos. Incluye medidas básicas que la gente que se quedó sin casa requiere. Los damnificados, como ya está muy reportado, se quedaron abandonados por este sexenio y por el gobierno de la Ciudad de México, de Mancera, que recordemos se ha dedicado, bueno se dedicó Mancera más bien, en la última etapa al frente del gobierno, en buscar un beneficio político antes de pensar en el bienestar de la población que gobernó y sobre todo de las víctimas y damnificados del sismo de hace un año. Hay una buena noticia y creo que tiene mucho que ver con el tema que aquí también hemos hablado bastante y que ha generado polémica y críticas a su servidor por hablar de que se tiene que investigar a fondo, no olvidar ni perdonar. Santiago Nieto, el próximo jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, en una entrevista a una agencia de noticias británica dijo que se va a investigar el caso de Brecht, en el que los sobornos o supuestos sobornos se pagaron a funcionarios de Pemex para que otorgaran contratos sin la licitación adecuada. Esto es una muy buena noticia para los que ansiamos que se combata la impunidad y que se aplique la justicia y así debería de ser de todos los casos de corrupción y de impunidad que se han suscitado en el país, llámese como se llame el involucrado o señalado en esta situación. Por lo menos las ventanas de posibilidades y esperanzas se están abriendo para el próximo gobierno, no tan en general, insisto, pero hay una buena noticia y la da precisamente Santiago Nieto Castillo. Se va a investigar el caso de Brecht. Hasta la próxima y como siempre a los políticos y a los criminales devuélvanos a ese México que nos arrebataron.